Vamos a buscar más cochinilla. Aquí adentro, miren, miren, miren cómo está aquí. Uy, les encanta meterse, destruyen plantas, flores, todo. Voy a dejarla ahí para que vean cómo camina, cómo se mueve. Ahí está. Aquí tengo a mi orquídea mariposa que acaba de florecer hace ya 15 días y quiero que vean cómo la cochinilla algodonosa se esconde en los pétalos de la flor. Miren aquí cómo están metidas dentro de lo que es el labelo. Las ven, miren, allí están. Vamos a tratar de sacarlas utilizando un pincel para mostrarles. Y que os que vean también en los pétalos se ven como unas pequeñas gotas. La cochinilla es un insecto que cuando invade tu planta va formando como un algodón protector alrededor de su cuerpo. Y fíjate cómo estoy sacando aquí gran cantidad de algodón. Y atrás, ahora a continuación te voy a mostrar cómo ellas están escondidas y se protegen con ese algodón y de allí el nombre de cochinilla algodonosa. Voy a tratar de colocarlo aquí. Bueno, lo que tengo a mano es mi impresora que es bastante oscuro el fondo para que ustedes puedan ver cómo es ese típico algodón que la caracteriza a la cochinilla. Voy a utilizar un pincel fino para sacar a la cochinilla y de modo que ustedes la puedan ver. Y vamos a sacar. Aquí tiene otra bien escondida. Miren dónde está. Son terribles estos animales, estos insectitos. La verdad es que bien terribles. Miren, ahí está. Uy, estas son enormes. Estas eran dos. Miren cómo se mueve. Miren, 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 miren. Ahí está. Estas son unas plagas que acaban con nuestras orquídeas. Miren. Miren cómo está moviéndose. Es enorme. Enorme esta cochinilla. Uy, no. Quiero ya quitarla de la planta. Vamos a quitarla también. No la queremos aquí. Uy, qué enorme esta cochinilla. Mira, se quedó pegada del pincel. Ahí está. Véanla en todo su esplendor. Fíjense. Terrible para nuestras orquídeas. Y vamos a mirar si allí hay una más. Vamos a colocarla aquí junto con el algodón que producen. Mira, ahí está. Mira, ahí está caminando. Vean. Esa es la terrible cochinilla algodonosa. Vamos a buscar más cochinilla. Aquí adentro. Miren, miren, miren cómo está aquí. Es enorme también. Ya llevamos, hemos sacado dos. Uy, aquí está. Mira. Vamos a ver si hay más. Quiero dejar la plantita bien limpia. No, ahora sí está limpio. Y lo que yo veo aquí es que hay como una melaza. Miren cómo se ve brillante al trasluz. Esa es la melaza que ellas van liberando y que al final es un sustrato para los hongos. La flor termina marchitándose y muriendo. Así que menos mal que la hemos sacado. Por aquí va caminando. Se las voy a colocar aquí para que vean el tamaño y cómo va caminando. Miren, ahí está. Destructora de nuestras orquídeas. La cochinilla algodonosa. Rápida en caminar. Miren cómo va de rápido allí. Sí, mide aproximadamente unos 3 milímetros de largo. Rapidísima. Siempre es importante estar revisando las flores de tus orquídeas porque como te estoy mostrando en este video son lugares que a la cochinilla les gusta para esconderse porque el pétalo es suave, porque muchas veces tiene fragancia y porque además tiene sustancias azucaradas que a ellas les atrae. Así que revisa siempre los pétalos y quiero mostrarte cómo aquí ves como una sustancia traslúcida, brillante sobre el labelo que es donde ellas estaban y es la melaza que ellas van liberando y que si no la limpias es un caldo de cultivo para los hongos que van a terminar de dañar a tu orquídea. Para limpiar esa melaza lo que voy a hacer es mojar el pincel en agua. Los pétalos son muy delicados, así que solo puedes utilizar un pincelito de cerdas suaves y vas a limpiar donde estaban las cochinillas. Solo así, sin frotar mucho, enjuagamos y volvemos a pasar. De modo que si hay melaza se diluya y no le cause daño al pétalo. Así queda la flor ya limpia. Afortunadamente en estas otras dos flores no se ve ningún animalito. Déjenme revisar otra vez. Y fíjense cómo son de terribles esas cochinillas que se esconden. Tienes aquí, detrás del centro del labelo. No son ningunas tontas estas cochinillas algodonosas. Y mira, esta está limpiecita también. Afortunadamente no pasó a mayores. La planta quedó limpiecita. Menos mal que las vi. Imagínense dónde estaba. Así que tengan cuidado con sus orquídeas y la cochinilla algodonosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invito a darle click aquí al siguiente video. Además, si haces click en mi foto y aquí en este recuadro puedes suscribirte a mi canal para que recibas cada semana más contenido de valor. Te espero en mi próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!